...enseñado con su ejemplo, con sus palabras, con su modo de gobernar, con su identificación con el pueblo. Chávez somos nosotros y nosotros estamos con Chávez. Todas las oraciones, todas las oraciones de este pueblo chavista, de este pueblo guariqueño, de este pueblo venezolano, todo el poder de Dios, todo el poder de la tierra, todo el poder de nuestros indígenas, todo el poder de los espíritus de la sabana, todo el poder de nuestros ancestros africanos, todo el poder, todo el pensamiento positivo del pueblo venezolano, del pueblo guariqueño, está con nuestro comandante, lo está apoyando, le está dando fuerza y nuestro comandante va a salir adelante, va a salir adelante en esta lucha. ¡Camarada! ¡U.A. Chávez no se va! ¡U.A. Chávez no se va! ¡U.A. Chávez no se va! ¡Camarada! Nuestro comandante, presidente, Chávez está aquí con nosotros, aquí están sus palabras, aquí están sus enseñanzas, Chávez nos formó, Chávez nos enseñó la disciplina, nos enseñó la lealtad, nos enseñó la independencia, nos enseñó nuestra constitución, nos enseñó a ser soberanos y eso siempre va a estar con nosotros, siempre va a estar presente con nosotros, nos enseñó el espíritu de lucha, nos enseñó que el poder está en ustedes, en el pueblo, en nosotros, en el pueblo revolucionario, allí está el poder. Eso va a estar siempre presente, siempre presente, unidad, unidad, el comandante nos dio dos órdenes, dos órdenes bien claras, bien claras antes de montarse en el avión, unidad, unidad revolucionaria, todos los chavistas de los distintos partidos políticos, del poder popular, de todas las manifestaciones que existen en el pueblo del Huarico, unidos, unidos, disciplina, disciplina, y unidos con Chávez y unidos con Nicolás Maduro, que está dirigiendo y va a dirigir a esto mientras viene el otro comandante. Mantener la disciplina, camarada, mantener la disciplina, mantener el estoicismo, mantener la fuerza, esa fuerza que nace en nuestros corazones, esa fuerza que no le espanta unas goticas de agua. Aquí nadie es de Cazávez, ni nadie es de Azúcar. Aquí está un pueblo sólido, aquí está un pueblo firme, aquí está un pueblo chavista, un pueblo restiado con Chávez, un pueblo que no se echa para atrás, un pueblo que no tiene miedo, un pueblo valiente, un pueblo que va a lograr la revolución. Aquí en Huarico, camarada, vamos a ser irreversibles la revolución. No tiene retorno la revolución. Y nuestro comandante, el presidente, nos ha enseñado lo que es la revolución. La igualdad social, la justicia social, la eliminación de la pobreza, el trabajo de la tierra y la tierra para los que lo trabajan, la riqueza que vamos a hacer en el Estado Huarico, el desarrollo socialista, ese desarrollo económico socialista que vamos a hacer en el Estado Huarico. Gracias a Chávez, gracias a Chávez, camarada, nuestro comandante, presidente, nos ha dado instrucciones bien claras, bien claras. Tengo muy claras las instrucciones de lo que tenemos que hacer acá en el Huarico y tenemos que hacerlas todos nosotros, todos, todos los revolucionarios. Los revolucionarios no nos podemos desmovilizar nunca. Cumplimos las tareas, cumplimos la tarea el 7 de octubre, de una manera grandiosa. Ahora tenemos que cumplir el 16 de diciembre, mejor todavía, con más fuerza todavía el 16 de diciembre. Nuestro comandante, presidente, se va a llenar de fuerza, se va a llenar de alegría, cuando el 16 en la noche, dentro de pocos días, vea los resultados en el Estado Huarico y verá el Estado Huarico diciéndole, Chávez, te queremos, te queremos, Chávez, queremos tu revolución. Chicos, camaradas, tenemos tristeza, tenemos dolor, nuestro comandante, presidente, la operación salió bien, pero está luchando, el peligro no ha pasado, está luchando. Y nosotros lo apoyamos, lo apoyamos con nuestra fuerza, lo apoyamos con nuestras oraciones, y apoyemos con nuestro espíritu. ¡Alante! ¡Alante, comandante! ¡Alante, comandante! ¡Alante, comandante! ¡Alante, comandante! ¡Alante, comandante! Lo que Chávez quiere para el Huarico, la revolución que Chávez quiere para el Huarico y que me encomendó que la lograra con ustedes, camarada, con el pueblo vamos a hacer esa revolución. El pueblo no se va a desmovilizar. El pueblo va a salir el 16 de diciembre, todo el mundo a votar, a decir que queremos a Chávez, que damos el respaldo a Chávez. Y después del 16 de diciembre, el pueblo sigue movilizado, sigue movilizado porque vamos a hacer la revolución. Huarico, Huarico, Huarico va a ser una potencia dentro del país. Vamos a duplicar, a duplicar la producción. Vamos a convertirnos en un Estado industrial. Todas las carreteras, las viviendas, este próximo año, un esfuerzo. Vamos a construir en el 2013 el doble de las viviendas que se hicieron 2011 y 2012. Y eso es un compromiso, camarada, no es ninguna oferta. Es un compromiso. Si sumamos lo que se hizo en vivienda en el 2011, si sumamos lo que se hizo en vivienda en el 2012, en el 2013 vamos a tener el doble de esa cantidad que da la suma. La vamos a construir nosotros en el Estado.